Hola, soy Claudia de Inmo2Performance y este es el segundo de los vídeos para la voz cansada. En el primero hicimos un glisando largo y bajábamos. En este vamos a hacer tres glisandos cortos, o cuatro también, si quieres, los que quieras, pero digamos tres, con un impulso. Tram, tram, tram. ¡Mmm! ¿Lo ves? Tres impulsos. Y dejo caer. ¡Mmm! 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 Solo eso. Así que tienes dos ejercicios. Practica más o menos un minuto, un minuto y medio cada uno. Y luego te enseño un tercero. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.